Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, el saludito de fin de año ya. Espero que estén muy bien, que terminen de pasar estas fiestas navideñas en compañía de sus familias, de las personas que aman, que aprovechemos que sea un tiempo para recargar energía, para descansar o para también hacer actividades diferentes. Es un poco lo que buscamos en esta temporada navideña. Yo les cuento que tenemos nuestro entrenamiento de opciones grupal a un precio todavía de Navidad. Vamos a iniciar un grupo el 3 de enero con un precio de locura. Me pueden inscribir, tienen una inscripción de solo 100 dólares, solo que las primeras cuatro personas que se inscriban van a tener acceso a un entrenamiento personalizado. Así que partimos desde su punto de conocimiento y basándonos mucho en las necesidades que tenga cada uno. ¿Qué manejo de plataforma? ¿Qué gestión de operaciones? ¿Qué de pronto estrategias avanzadas? Bueno, varias cosas que ya hablaremos cuando ustedes me escriban, según las dudas que cada uno tenga. Así que aprovechen. Está un proceso pues muy especial. Vamos a estar juntos durante un mes, un mes y medio aproximadamente. Las clases son en vivo, son con el mercado abierto. Vamos a estar operando juntos. Vamos a vernos dos días a la semana de manera, digamos, como que grupal con las personas que estemos viendo el entrenamiento. Y otros tres días a la semana con toda la escuela, con la operativa guiada que tenemos con toda la escuela. Así que, bueno, nada, no se lo pierdan. Es un tiempo para también aprovechar y finiquitar como todas esas cosas que tenemos en mente para ir avanzando conforme a esos proyectos, a esos sueños que tenemos. Y, bueno, los espero para que se inscriben, me cuentan, cualquier duda que tengan, me escriben por aquí, les voy a dejar el WhatsApp. Y, nada, una feliz Navidad para todos. Felices fiestas. Un besito y un abrazo. Chao.